Muchísimas gracias por continuar con nosotros en una nueva mañana. Ahora tenemos en nuestra sala ya a nuestro primer invitado del día de hoy, escritor, filósofo, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la OAS, mi querida Alma Mater, que nos viene a presentar su obra. Ya él nos dará muchos detalles. Tenemos con nosotros a Joseph Mendoza. Bienvenidos, Joseph, ¿qué tal está? Muy bien. Ante todo le doy las gracias a ustedes por esta oportunidad tan propicia para llegar al gran público que le da seguimiento cada día a este prestigioso programa. Así es, gracias Joseph por venir. El profesor Joseph tiene una publicación importante para nosotros. Se habla de un recorrido por la filosofía, especialmente en las figuras femeninas. Las mujeres filósofas que han hecho un aporte al mundo. Es un compilado de mucha información de un tiempo largo de mujeres que han hecho ese aporte. Hay una historia que no se conoce muy bien, que no ha sido bien contada, del aporte que las mujeres han traído a la ciencia, a muchos aspectos de la sociedad, de la humanidad en sentido general, pero en el caso de la filosofía, Joseph Mendoza nos trae esta obra. Se las voy a mostrar para que ustedes vean. Y luego él nos hablará de qué se trata esta publicación. Una publicación que le ha tomado muchos años poder tenerla lista. Y finalmente esta obra viene a ustedes de mano de Joseph Mendoza. Esta información, ahí está Bencuca, ahí se ve, esta información, miren el grosor de ese libro, es una investigación de muchos años, que en 1984 inició Joseph esta investigación de trabajo, para que la gente entienda el nivel de esfuerzo y de trabajo constante que conlleva hacer una obra de esta categoría. Joseph, háblenos qué le inspiró a usted componer una obra como esta, Mujeres, Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir. Bueno, la razón fundamental que me movió a escribir esa obra es precisamente el tratar de rescatar, visibilizar los grandes aportes que han venido haciendo las mujeres a lo largo de toda la historia, en el campo no solamente de la filosofía, sino de los más diversos ámbitos del saber. He notado que hay un interés marcado en enterrar o en arrojar al abismo del olvido el pensamiento creativo de las filósofas, lo cual es una injusticia, es un absurdo, porque realmente si se reconocen los aportes de los hombres, ¿por qué no reconocer los aportes que vienen haciendo las mujeres con tanto esfuerzo, con tanta disciplina, con tanta creatividad? Joseph, una obra que inició hace 40 años, desde el 1984, ¿por qué decide publicarla hasta ahora? ¿Por qué le tomó tanto tiempo realizarla? Bueno, precisamente tratando de documentarme bien y de lograr hasta cierto punto el dominio del pensamiento de las mujeres, lo que ellas han venido haciendo, lo que han venido aportando, lo que han venido escribiendo. Y también me llevó tiempo el hecho de reflexionar una y otra vez cada uno de esos títulos. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos, entre otros santos títulos que hay ahí, la ropa desnuda en el cuerpo, impresionar, lucir y vestir, realidad virtual y razón desencontrada, internet y emoción de navegar, crisis existencial de la vida y la necesidad de vernos en el otro, filosofía medicinal y fragilidad del cuerpo. Esos son algunos de los tantos títulos que están en la obra. En esta obra nosotros vamos a encontrar la biografía de esas filósofas que usted señala en la obra o algunos de sus aportes en sí. Bueno, fundamentalmente yo me enfoqué en resaltar sus aportes. Más bien, no se trata de una obra de biografía porque pudiese dar la impresión, sino fundamentalmente de una obra donde se ponen al desnudo los aportes, el pensamiento filosófico de las mujeres, tratando de dejar bien claro que esa obra contiene filósofas de todos los continentes. Hasta ahora es la obra más completa que se ha escrito, como dice la filósofa Mónica Caballé, quien introdujo la consultoría filosófica en España, dice que esa obra viene a llenar un vacío bibliográfico. De manera que nunca me propuse escribir una obra de esa dimensión, pero investigando, investigando, salió un producto donde las propias filósofas son las que valoran la obra y dicen que la misma constituye un aporte universal a la cultura filosófica. Profesor, certificando eso que acabo de decir, nosotros vemos aquí que desde Camila Enrique Sureñas vemos una ruta larguísima de muchas mujeres filósofas y aparece aquí una figura que a mí me impactó, especialmente Simone de Beauvoir. Es una filósofa europea que desde hace mucho tiempo se reconoce su nombre y es el rango amplio que tiene estas rutas, como dije al principio, de muchas mujeres que hemos visto aquí, que de diferentes épocas y etapas vemos el curso. Simone de Beauvoir, que fue muy famosa en la sociedad francesa, y de las mujeres que hizo el tema del poder filosófico de la mujer que se siente en el mundo. Mucha gente como Sarah Kaufman, que aparece aquí, Amelia Balcastle, que está por aquí también, Alicia Puleo, mucha gente importante, mucha gente que se reconoce en el mundo de la intelectualidad y que han hecho un gran aporte en el tema de la filosofía. Dentro de los aspectos, profesor, que impactan más entre las diferencias, la mujer en esencia tiene una capacidad distinta al hombre en términos de emoción, en términos de cómo ella somatiza las informaciones, de cómo reciben los actos de la vida. ¿Qué diferencia podemos nosotros ver y experimentar en este libro de cómo es la filosofía desde el punto de vista de la mujer en relación a la diferencia que hay contra el hombre? Bueno, lo primero que debo decirte es que la filosofía es accesuada, la filosofía no tiene género. Es un instrumento de análisis, de interpretación creativa de la realidad para desentrañar los más diversos sentidos de la realidad y desarrollar todo un discurso que sea comprensible desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista hermenéutico. A propósito realmente de la hermenéutica, hay una pensadora dominicana, la doctora Amelia León Cabral, que hace toda una hermenéutica del texto y deja entrever que entre los múltiples sentidos del texto hay un vacío y ese vacío genera ambigüedad, genera dubitaciones que arrastran al sujeto a tener que realizar una que otras interpretaciones para poder tener todo un concepto clarificado sobre el texto. Y la doctora Amelia León Cabral, de una manera, vamos a decir así, admirable, desarrolla toda esa concepción para poder entender el sentido último de todo texto. Profesor, hay algo que yo quiero que la gente entienda. Hay ciencias que la gente subestima, que menosprecia porque no entienden lo fáctico. Hay gente que dice, bueno, la gente que habla de un tema, porque este tema yo lo veo así, si la economía es así, usted gato tanto, tiene tanto, la economía de un país funciona así. Pero hay gente que no entiende la importancia de la filosofía. Ya en sentido general, para que la población entienda, no solo la filosofía desde el punto de vista de las mujeres, sino a nivel general, ¿qué tan importante ha sido la historia de la filosofía? ¿Viene de Grecia? ¿Cómo la filosofía se transforma hasta llegar a América? ¿Y cómo un sentir filosófico puede cambiar las vidas? La filosofía como concepción general de la vida incide en los más diversos ámbitos del saber. Tanto así que sin filosofía no se pudiese hablar de ciencia. El método inductivo y deductivo que proviene de la filosofía aplicado por varios pensadores de manera magistral, son métodos utilizados incluso por la propia ciencia. O sea, la ciencia necesita de esa visión crítica que proporciona a la filosofía su sabiduría, la sabiduría que proporciona a la filosofía para poder entender los fenómenos de la realidad en su justa dimensión. Joseph, ¿dónde podemos encontrar mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir? Bueno, por lo pronto está disponible en Amazon. Prontamente estará en algunas librerías de acá del país, pero en lo inmediato está disponible en Amazon. La obra se puso a circular el día 11 de septiembre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa puesta en circulación fue montada por la vicerrectora de extensión, la doctora Rosalía Sosa. Contó también con la presencia, con el apoyo del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Y también con el apoyo del viceministro de la MESI, Juan Francisco Viloria, que luchó para que esa obra fuese posible y estuviese publicada y llegase al público. Excelente. Gracias por el apoyo, señores. Hemos tenido a un profesor catedrático en República Dominicana de la UAS que trae esta obra importantísima, Mujeres, Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir. Esto es nuestro amigo Joseph Mendoza con nosotros. Vamos a la paz y regresamos con más de una nueva mañana. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!